Y continuamos en 360, donde la información no se detiene. Ya tenemos en el estudio al vicepresidente sectorial de planificación y titular de la cartera de planificación, Ricardo Menéndez, con quien estaremos conversando de un proceso muy importante que se inicia el día de mañana. Ministro. Sí, así es. Muchas gracias. Estamos viendo un tema estructural desde el punto de vista del desarrollo del país. Se refiere precisamente a los datos que se agrupan en función de generar las políticas públicas y simplificar procesos en función del Estado venezolano y todo lo que es la cobertura desde el punto de vista de la población. Mañana estamos dando lo que es la fase pública de lo que corresponde al decimos quinto censo de población y vivienda de nuestro país. Un tema muy, muy importante porque se circunscribe dentro del desarrollo del plan de la patria. Es decir, que nosotros vamos a tener la oportunidad de dar un salto en todo nuestro sistema estadístico, tener las fortalezas que ya tenemos en este momento a partir del Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Geográfico Nacional Simón Bolívar, pero adicionalmente asumir unos desafíos que va a tenerlo el habitante normal y corriente de nuestro país y es que a partir de este momento se asume no solamente cuantificar, contar con todo el profesionalismo que se hace en estas instituciones, sino que adicionalmente vamos a tener la oportunidad de generar por primera vez un sistema estadístico y geográfico nacional. ¿Qué significaría esto desde el punto de vista del ciudadano que nos escuche? Nosotros recordamos que en nuestro país periódicamente se efectúan los censos de población y vivienda. Ese proceso siempre lleva a un proceso de alguna manera silencioso, que es lo que se llamó el registro de unidades inmobiliarias, que es el conteo de casas de inmuebles que existen y a partir de ese conteo de casas inmuebles se hacía el marco estadístico, el marco muestral para posteriormente hacer el censo. ¿Qué diferencia hay en lo que va a ocurrir precisamente en nuestro país a partir de este momento? Ese que corresponde al marco muestral, vamos a aprovechar el marco muestral para ayudar a simplificar procesos que son de todas y todos los venezolanos. Es decir, que vamos a tener la oportunidad que van a salir los compañeros a hacer la revisión inicial de las viviendas, la infraestructura, los comercios, las industrias, todo lo que existe desde el punto de vista del territorio nacional, todas las parcelas que hay y va a haber la oportunidad de fijarle una etiqueta con un código QR. Esto es uno de los temas más novedosos que vamos a tener desde el punto de vista del desarrollo del censo y es que vamos a tener esta oportunidad. En cada una de las edificaciones todos recordamos las etiquetas censales que se fijaban permanentemente en nuestro país y a diferencia de lo que era el proceso histórico, ahora se incorpora este componente, el código QR. Si me permites para tener una idea de lo que estamos hablando desde el punto de vista del sistema estadístico, esto era lo que nosotros teníamos históricamente, estos muchas viviendas en nuestro país todavía tienen esta etiqueta que corresponde a censos anteriores. Vamos a precisar un poquito la cámara para que podamos ver la etiqueta y la gente vea con claridad de que estamos hablando. Esto corresponde a la etiqueta que todos estamos familiarizados, se pegaba en censos anteriores en las viviendas. Ahora estamos aprovechando las circunstancias para que podamos tener la oportunidad de generar una etiqueta con un código QR que va a ser esta exactamente. Esta etiqueta tiene este código que está acá, cuando la persona acerque un celular o cualquier dispositivo, ahí lo va a dirigir directamente a la cédula inmobiliaria, es decir, que cada vivienda va a quedar con una cédula, ya vamos a decir para qué, abajo tiene un número que es específicamente el valor que corresponde a la cédula que trata esta persona y tiene un valor aquí correlativo para efectos de lo que es el seguimiento de todo el componente profesional, técnico del Instituto Nacional Estadístico que tiene una importancia en todo este seguimiento de la información, así como el Instituto Geográfico Nacional. ¿Qué va a pasar cuando la persona pueda tener el código QR? Bueno, empiezan a abrirse las puertas para simplificación de procesos para las personas en nuestro país. ¿Qué procesos se van a simplificar y sobre todo qué innovaciones va a incorporar esta etiqueta? Eso lo vamos a discutir en un momento. Gracias a nuestra bella e inteligente amiga Jordana Chacón y continuamos en los estudios con Ricardo Menéndez, titular de la cartera de planificación y vicepresidente sectorial de este sector. ¿Quién nos está explicando a propósito del censo nacional que va a comenzar a partir del día de mañana en varias regiones del país? Cuando estábamos haciendo el pase con nuestra compañera Jordana Chacón, yo le pregunté un poco sobre las innovaciones que iba a incorporar a este censo y sobre la simplificación de trámites, que yo creo que es otra de las cosas que es un dolor de cabeza para la gente, porque cada vez que tienes que sacar un documento del apartamento, tienes que pagar un impuesto, tienes que llevar una carpeta, entonces los papeles a veces te falta una hoja, te falta una lámina y lo que es muy sencillo se termina convirtiendo en una telenovela. Pero usted me está diciendo que con este nuevo censo se van a poder simplificar muchos de esos procesos. ¿Específicamente a qué se refiere? Sí, correcto. Ahí cuando estemos... El censo se vive en dos grandes etapas, que así está referido, por todos los sistemas internacionales, sistemas de Naciones Unidas, todos los mecanismos en que Venezuela forma parte, y adicionalmente lo que es la tradición desde el punto de vista histórico del Instituto Nacional Estadístico. Una primera parte tiene que ver con lo que se llamaba registro de unidades inmobiliarias, ahora se da un salto y ese registro de unidades inmobiliarias pasa a llamarse la cédula inmobiliaria, que es el gran instrumento, la gran fuerza que va a tener el ciudadano para poder tener el proceso de simplificación de trámites. Y el segundo componente se refiere específicamente al empadronamiento censal, que es lo que nosotros habitualmente conocíamos, donde va el empadronador y le pregunta una serie de datos a las personas. Cuando nosotros tengamos que se fije esta etiqueta en la puerta de cada una de las casas, esto es un tema que deberíamos atesorar todos los venezolanos. Esto es una puerta de entrada. Con esto nosotros vamos a poder posteriormente tener una unificación de los datos vinculados a los catástrofes municipales. Vamos a poder tener, por ejemplo, la vinculación de todos los sistemas de servicios públicos del país, lo que se refiere a la telefonía, lo que se refiere al agua, lo que se refiere a telecomunicaciones, todos los trámites desde el punto de vista inmobiliario que quieran ocurrir, desde el punto de vista del registro de la propiedad, de los trámites que se hagan de compra-venta, todos los que son usuales desde el punto de vista de la persona, van a tener la oportunidad de, como tú decías, no tener las grandes carretillas, los grandes archivos desde el punto de vista de información, sino que así, como cada uno de nosotros tiene su cédula de identidad, bueno, hay una cédula inmobiliaria y vamos a poder tenerla a partir de esto. Esto es un tema que da un salto importantísimo desde el punto de vista de la sociedad venezolana. Aquí estamos viendo unas aplicaciones vinculadas al tema de la vivienda específicamente, pero imagínate las aplicaciones que puede tener, por ejemplo, vinculado al tema de comercio. El Ministerio de Comercio, por ejemplo, está adelantando un catastro vinculado al caso de los comercios que existen en nuestro país para todos los trámites que efectúan desde el punto de vista comercial y va a emplear precisamente la cédula inmobiliaria. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de optimizar procesos de distribución vinculado al caso del Ministerio de Alimentación y lo que son los CLAP, se va a poder generar procesos, mecanismos como estos, para poder acelerar y garantizar precisamente la cobertura y la plena inclusión de todas y todos los venezolanos en cada una de las dinámicas que se genera. Es decir, que es una puerta de entrada que se va a abrir en esta primera pauta. ¿Qué va a ocurrir cuando cada uno de nosotros tenga la cédula inmobiliaria? Bueno, va a ocurrir que todos los sistemas de base de datos, la sincronización de la información y la simplificación de los trámites, vamos a tener ahí las llaves de entrada para ese proceso y para esa dinámica que se va a generar en todo el Estado venezolano. Cuando estábamos haciendo el corte con nuestra compañera Jordana Chacón, yo le estaba preguntando fuera de cámara al ministro, que bueno, como siempre ocurre en personas que son opositoras y sienten desconfianza de todo lo que venga del gobierno, porque obviamente eso es lo que se maneja por parte de la oposición. Pero usted me estaba diciendo que este tema de la información de la vivienda, si la persona es extremadamente desconfiada y no le quiere abrir la puerta al muchacho del censo que vaya, la persona puede llenar los datos de su registro inmobiliario, él mismo en su propia computadora y con la seguridad de que va a poder colocar los datos que a bien sean pedidos. Háblenos de esta variable, sobre todo para esas personas que como siempre son atacadas psicológicamente de que va a venir el gobierno con unos fusiles y le va a tumbar la puerta y le va a tomar el apartamento. Sí, hay temas muy importantes. Primero es, los censos ocurren con una característica de tener un tamizado de la información y eso tiene un rigor desde el punto de vista científico, desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de la objetividad y la neutralidad del dato que se está recabando. Esa característica es una constante que se mantiene en el Instituto Geográfico, en el Instituto Nacional Estadístico y que es precisamente una de las premisas que está establecida en el Plan de la Patria desde el punto de vista del sistema de información de Venezuela. Pero adicionalmente, cuando la persona tenga el acceso desde el punto de vista del código QR, si nosotros viéramos este código y lo acercamos con cualquier lector que existe en las aplicaciones de teléfono, etc., vamos a ver que cuando se aplica ahí va a dirigir inmediatamente a una página. Esa página se llama Cédula Inmobiliaria y en esa Cédula Inmobiliaria la gente tiene acceso a la información que solamente a él le corresponde desde el punto de vista del sistema. O sea, no puede venir ahí con un teléfono y meter y sacar tus datos. Claro, va a tener un código QR, pero no tiene los datos ni la información que ahí se corresponde. Ahora bien, ¿qué otra importancia tiene? A partir del registro del código QR, el ciudadano va a poder también generar procesos de autoempadronamiento desde el punto de vista de la boleta censal. Un poco lo que tú estabas haciendo referencia. La persona puede decidir que él va a autoempadronarse para procesos del censo. Entra a la computadora, ni siquiera entra, con el código, lo va a direccionar directamente a la página, va a tener la clave de ingreso y él llena sus datos desde el punto de vista estadístico y ahí se omite la visita desde el punto de vista del empadronador para hacer el llenado desde el punto de vista de la información. Lo que se corresponde a la visión de permanentemente hacer de todo un panfleto político, a la visión de hacer de todo una diatriba, de hacer de todo un tema precisamente para de manera muy marginal procurar sacar réditos políticos cultivando miedos en la población. Es un tema que probablemente sea uno de los desafíos que tengamos toda la sociedad para dar un salto adelante. Nosotros estamos planteando desde el punto de vista de lo que está concebido en el plan de la patria que Venezuela va a acudir a la última fase de un censo de estas características y pasa a fundar un sistema estadístico y geográfico nacional. La política pública en todos los países del mundo tiene la tendencia a migrar hacia sistemas de registro administrativo. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, unas universidades y las universidades están inscritas en un ministerio de educación, si yo quiero saber cuántos técnicos superiores tengo, cuántos médicos tengo, cuántos psicólogos tengo, yo tengo los registros administrativos de los títulos que yo he otorgado. Yo no tengo por qué salir a hacer una muestra, una encuesta para tener ese dato cuando corresponde al Estado tener esa suerte de información. Si yo tengo, por ejemplo, un registro vinculado a lo que corresponde a las estadísticas vitales, desde el punto de vista de la población, lo que corresponde a cualquier registro, desde el punto de vista de registros civiles, etc., corresponde al Estado, desde el punto de vista de los sistemas de información que tiene, suministrar esas informaciones. Cuando datos como estos fueron presentados recientemente, esta explicación de lo que es la configuración del censo de Venezuela y la visión que tenemos de avanzar hacia un sistema estadístico y geográfico nacional, fue presentado precisamente ante la CEPAL y su secretaria ejecutiva, y la visión desde el punto de vista de un evento reciente del sistema de Naciones Unidas que se efectuó en Uruguay, se vio precisamente la visión de ver cómo Venezuela está planteando una vanguardia desde el punto de vista del desarrollo de un sistema estadístico y geográfico que tiene como prelación es que simplificarle los trámites a la gente, simplificarle la vida al ciudadano normal y corriente. Normalmente esto pasaba de manera invisible. Ocurría el proceso de registro de simplemente definir un marco muestral, se hacen unos croquis, unos mapas y no pasa más nada. Bueno, aquí hay una visión de ponernos que todos nosotros quienes nos escuchan tengamos una cédula de identidad de la vivienda para todos los trámites que vayamos a hacer. ¿Y de quién es responsabilidad de tener los expedientes que sustentan ese trámite? Si el Estado generó los expedientes que sustentan el trámite, es el Estado quien le corresponde sustentarlo. No es el ciudadano normal y corriente que le corresponde llevar carpetas, folios para justificar algo que el mismo Estado es el que genera. Es decir, que una instrucción que se está planteando es todo lo que se refiere a la simplificación de trámites y es un planteamiento que tiene ahora la visión constitucional del Plan de la Patria. Se pone dentro del Plan de la Patria que hay una visión constitucional de tener un sistema estadístico y geográfico nacional. Pero ¿qué otra ventaja da? Da la ventaja de tener la optimización de las políticas públicas. Por ejemplo, en la parte correspondiente del censo están las aplicaciones del sistema integrado de uso del suelo y transporte. Es decir, que se hacen encuestas, se hacen procesos de levantamiento de información que en este momento muy pocas ciudades de Venezuela lo tienen para optimizar los sistemas de transporte. Se hacen, por ejemplo, levantamientos de información vinculado a la optimización de los servicios públicos en cada una de las comunidades, en cada uno de los sectores urbanos. Es decir, que los censos se hacen es para optimizar las políticas públicas. Y una bandera fundamental del censo es la plena inclusión de todas y todos. Y asumir que es un proceso de fiesta nacional lo que se refiere precisamente a verse todos reflejados, contarnos todos desde el punto de vista de la diversidad que tenemos en un proceso como este y sobre todo acudir al salto del sistema estadístico y geográfico nacional, que es un aspecto que va a ser de absoluta trascendencia para todo el país. No tengo tiempo, soy una persona muy ocupada, no tengo tiempo de pagar la luz, el teléfono, el gas o lo que tenga en mi casa. ¿Cómo me va a ayudar esta cédula catastral? Bueno, uno de los temas que va a hacer es, por ejemplo, todos los sistemas de contratos, de registro, etc., van a poder estar asociados precisamente al código QR. Y eso va a garantizar todo lo que es una plataforma unificada desde el punto de vista de pago de servicios públicos. Y eso va a ser evidentemente un gran salto desde el punto de vista de evitar tener que ir a taquillas, a colas, etc., para efectuar un trámite que se puede efectuar tranquilamente de manera digital y poder tener toda la información en una especie de buzón electrónico, de plataforma electrónica que nos simplifica a cada uno de nosotros lo que es el día a día. Pero además de eso, no solamente simplificar, sino que optimizar la política pública que efectuamos. Usted me comentaba que el día de mañana va a arrancar el censo con la presencia física de las personas en la calle. ¿Específicamente en qué partes de Venezuela y cuántos meses va a durar esto? ¿Cuáles estados van primero? ¿Cuáles estados van después? Sí, se está organizando un proceso por oleadas, sobre todo por las características que tiene y además que tenga el carácter pedagógico. En este caso estamos arrancando con siete parroquias en el caso de Caracas. El lunes se incorporan otras siete parroquias en el caso de Caracas. Igualmente se van a incorporar las ciudades capitales desde el punto de vista ya de la semana que viene y la próxima semana. Nosotros aproximadamente en un mes y medio, dos meses, debemos concluir lo que es la fase de la cédula inmobiliaria. Hay un tema muy importante. El censo arrancó su fase de generación de lo que se llama la cartografía censal, de lo que se corresponde a las primeras fases, en el año 2018. Es decir, tenemos un año trabajando de manera de poder garantizar lo que se corresponde a distintas fases de proceso que se están circunscribiendo en este momento. Hay temas inéditos que están ocurriendo. Por ejemplo, el código QR están en este momento, compañeros en el Instituto Geográfico, compañeros en el Instituto Nacional de Estadística, están imprimiendo el código QR en este momento. Cuando nosotros vemos esto, por ejemplo, es inédito que este código que aparece aquí es único en cada una de las etiquetas. Allí hay una impresora que está sacando aleatoriamente los distintos códigos de información y esto es un tema que no hay demasiados antecedentes, por lo menos desde el punto de vista de manejo de información estadística, de manejo de información censal, donde se dé un salto desde el punto de vista de este sistema. Vamos a cerrar un poquito más la toma porque yo creo que la toma está muy abierta para que usted señale cuál es la parte específica de la calcomanía que es única en cada una. Vamos a hacer el esfuerzo. Ya tenemos la toma. ¿Nos puede señalar, por favor? Sí, lo que corresponde específicamente a esta área que está dentro de lo que simula ser la casa es un código exclusivo desde el punto de vista del sistema. ¿Cada calcomanía tiene uno diferente? Tiene uno absolutamente distinto, que es lo que va a ser la cédula. Así como nosotros cada uno tiene un número de cédula de identidad, ahí está un número que es absolutamente distinto para cada quien. Este valor que queda aquí al lado es un correlativo que es para el sistema de registro. Hay altos estándares desde el punto de vista del Instituto Nacional Estadístico, del Instituto Nacional Geográfico, y llevan el correlativo con lo que es el sistema de verificadores en campo y todo lo que es el sistema de supervisores, porque se va levantando adicionalmente una cartografía. Cuando vamos a cada una de las casas, y parte de las innovaciones que se generan, hay unas aplicaciones que se han venido desarrollando. Nosotros hemos acudido a lo que es, por ejemplo, la fábrica de celulares que tenemos en Venezuela, en este caso Betelka y el caso Dorinoquia, y hemos dispuesto lo que son equipos electrónicos para poder hacer levantamiento. Equipos venezolanos, equipos con alto talento desde el punto de vista del desarrollo de nuestro país, han generado las aplicaciones que vamos a tener desde el punto de vista del censo. En la primera corrida lo que tenemos, por ejemplo, se desprende una imagen satelital, y en esa imagen satelital va a poder haber la georreferenciación de cada una de las edificaciones de cada uno de los inmuebles que están. ¿Qué importancia tiene un elemento de este tipo? Cuando, por ejemplo, nosotros vayamos a tener, en todo lo que corresponde, las políticas públicas, producto del trabajo que vamos a efectuar en el censo en este momento, vamos a tener, por ejemplo, que en el caso de salud vamos a tener la oportunidad de tener todas las edificaciones de salud completamente cartografiadas. ¿Qué significa eso para un habitante en nuestro país? Significa la oportunidad de masificar y de garantizar el acceso indicado desde el punto de vista del tiempo a las plataformas de salud. En el caso de educación va a ocurrir algo parecido, la plataforma vinculada a deporte. Es decir, que nos vamos a quedar con capas de información que van a estar disponibles para el ciudadano. Un tema muy importante, antes de referir otros aspectos, es que está garantizado y es una característica desde el punto de vista del levantamiento de información, no solamente el profesionalismo, la seriedad que ha sido histórica desde el punto de vista de nuestro sistema estadístico, sino que lo que corresponde a la integridad del dato, lo que se corresponde específicamente al secreto estadístico que está garantizado desde el punto de vista de la información de cada familia, de cada grupo. El grupo familiar que tú referencias, que tú hagas autoempoderamiento, que des los datos, eso es un dato que corresponde al secreto estadístico y está precisamente resguardado como está en la normativa legal de Venezuela. ¿Y qué pregunta la gente que está viendo 360 a esta hora a propósito del censo? Vamos a verlo a continuación en nuestro programa. Una pregunta, ¿cómo se capacita un miliciano para el censo cédula inmobiliaria si no tiene la aplicación porque no lo posee? Con pura teoría. Mira, hay varias personas que están participando en el proceso de formación, capacitación, desde el punto de vista de lo que corresponde al censo. Se han efectuado distintas oleadas. La primera oleada de formación abarcó cerca de 1.400 personas. La segunda oleada abarca cerca de 14.000 compañeros que se han venido efectuando procesos de levantamiento. Se incorporan, así como en censos anteriores, estaban los estudiantes de bachillerato que fueron formados precisamente para el tema del censo. Parte de lo que ha tenido los procesos de levantamiento de información es que tienes todo lo que es el comportamiento desde el punto de vista teórico y tienes unas actividades teóricos prácticas. Los procesos de desarrollo de la parte formal desde el punto de vista de la instrucción, de la capacitación que se viene dando, se complementa precisamente con las aplicaciones en campo porque cada una de las personas que va a llevar la tarea, sea miliciano, sea un empadronador, sea un técnico profesional del Instituto Estadístico, del Instituto Geográfico, la diversidad de cuerpos que forma parte del equipo de empadronadores que se va a desplegar en territorio, bueno, tiene precisamente tanto el componente teórico como el componente práctico. Es decir, que ambos aspectos están precisamente garantizados y son parte precisamente de los estándares que se están buscando. Van por oleadas progresivas, como hemos referido anteriormente. Estamos arrancando el caso de Caracas, que tiene prácticamente una cartografía levantada a 1.000 y está al máximo nivel de detalle y vamos a ir incorporando todas las ciudades capitales. Próxima pregunta en las redes sociales. Buenas noches, camarada. ¿Qué seguridad tendremos que otra persona que pase frente a mi casa con su celular active mi código QR y pueda ver mi información? Gracias. Correcto. Es muy importante. La información que se da cuando uno lee cualquier código QR, incluso cualquiera puede hacer el ejercicio, leer cualquier producto, puede leer productos comerciales, una publicidad, etc., él da una información. En este caso, está dando una información que dice cédula inmobiliaria, pero el acceso a la plataforma de información es única y exclusiva de la persona que se refiere. Es que, por ejemplo, yo le doy a alguien el número de cédula de identidad y hay una cantidad de datos que están asociados a una base de datos vinculados a cédula de identidad. El número en sí mismo no dice prácticamente nada. El código QR va a direccionar, pero quien tiene acceso a esa información desde el punto de vista del uso de la plataforma corresponde a la individualidad, al caso específico. Si nosotros leyéramos cualquiera de estos códigos, lo que va a decir, va a direccionar a una plataforma, a una página web, que es esta que tú tienes acá, que es esta página web, y simplemente a través de esa página es que la gente se loguea y puede tener acceso a un cúmulo de información. ¿Qué significa loguea? Entonces, pone su usuario y pone la contraseña que va a tener esa persona y con eso es que tiene acceso a los datos que corresponden específicamente a él y esos datos, evidentemente, tienen diversidad. Hay unos datos que no lo vamos a llevar nosotros desde el punto de vista del sistema estadístico. Hay unos datos que corresponderán a las alcaldías en sus unidades de catastro. Hay unos datos que corresponderán al sistema de servicios públicos. Hay otros datos que corresponderán a las plataformas de notarías, etc. Es decir, lo que tiene de novedoso es que tenemos una cédula de identidad para acceder a los procesos. Una de las insistencias que se ha tenido, por ejemplo, es tener una cédula productiva. ¿Cuántas veces terminan siendo costos productivos enormes desde el punto de vista de una fábrica, de una unidad productiva, cuando va a pedir un préstamo crediticio, cuando va a pedir una actividad cualquiera, cuando va a ser una guía de movilización? Bueno, parte de lo que se está buscando sencillamente es que hay una cédula de identidad, como todos tenemos una cédula de identidad. O sea, que si cualquiera que pase por la puerta de una casa va a poder leer el código, evidentemente va a poder leer el código, lo que pasa es que no le va a decir nada. Lo único que le va a decir es cédula inmobiliaria. ¿Qué es lo que viene detrás? Es el secreto estadístico que cada quien le pertenece y con lo que va a poder tener las puertas de entrada a la información. Más preguntas en 360. ¿El censo es únicamente a las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela? No, el censo abarca todos los inmuebles completamente del país. El país tiene aproximadamente 6.200.000 parcelas y se estiman cerca de 11 millones de inmuebles. En esos 11 millones de inmuebles hay una diversidad de usos que ocurren. ¿Qué es un uso? Hay un uso residencial. La casa que se usa o la edificación que se usa con fines residenciales. Puede haber un uso mixto cuando una casa probablemente tiene el uso de vivienda, pero de repente tiene un comercio, eso es un uso mixto. Pero también están los usos educativos, están los usos vinculados a salud, están los usos recreativos, están los usos deportivos, están los usos comerciales, están toda una diversidad de gamas de usos. Se levantan absolutamente todos los usos. Ahora, sin embargo, en el caso de Misión Vivienda hay un tema muy importante y es que en conjunto con el Ministerio de Vivienda se ha acordado que se hace un registro desde el punto de vista de la vivienda. Y paradójico, en una de las preguntas que tú formulabas, el registro es precisamente para la propiedad. El registro es precisamente para que todos los trámites vinculados a las 2.800.000 viviendas que se han entregado a las personas estén absolutamente en un registro y se formalicen todos los aspectos que puedan faltar por formalizar. Más preguntas en 360. ¿Están georreferenciados todos los planos del país? Esto es una pregunta bastante técnica. Sí, eso es un tema muy importante porque se ha planteado que... ¿Qué significa georreferenciar? Georreferenciar significa tener las coordenadas de cada uno de los inmuebles y eso es un aspecto sumamente importante porque uno de los levantamientos que se está haciendo en el censo tiene que ver con georreferenciar, con el XY de cada uno de los inmuebles y se le pregunta cuál es la vía de acceso que se tiene. Es decir, que vamos a tener un directorio de cada una de las edificaciones. ¿Cuál es la calle que yo tengo al frente y entre qué calle y qué calle me encuentro? El proceso de censo, uno de los temas que procura es acelerar procesos de modernización del Estado venezolano. Eso es una premisa que tiene. Nosotros necesitamos emplear el censo para aprovechar y mejorar técnicamente, mejorar la capacitación, mejorar los equipos, la infraestructura, todo lo que corresponde a un sistema de información de altos estándares. Cualquier agarre y se mete en las páginas de algunos países de Europa, de otros países, va a encontrar sistemas de catastro en línea, va a encontrar sistemas de información en línea que precisamente dan esta suerte de información. Uno de los temas que se ha logrado y están ahorita, en este mismo momento, están equipos digitalizando, vectorizando información y parte de lo que hemos tenido es que en este momento, salvo unos estados que nos quedan, son cuatro estados que nos quedan en este momento, están todos referenciados con sus imágenes desde el punto de vista de satélite, todo lo que corresponde a los tramos viales, lo que corresponde a los segmentos sensales, es decir, que hay un salto desde el punto de vista de la información y son parte de los temas que vamos viendo precisamente en el censo. El censo va a permitir que es un pretexto para modernizar parte del sistema estadístico y geográfico nacional. Por ejemplo, permíteme hacer una referencia, nosotros estamos haciendo una adquisición de equipos, parte de esos equipos son computadoras, esas computadoras no es que las desplegamos para hacer captura del censo y después las recogemos. Tenemos, por ejemplo, estamos diseñando un convenio con el caso del Ministerio de Salud y todo lo que es el sistema de salud, para que las computadoras que llevemos a los ASIC, esas computadoras se queden en los ASIC y sean parte, por ejemplo, de la captura de la estadística vital. Las computadoras que llevemos a las escuelas se queden en las escuelas y sean parte de los sistemas de información, es decir, que se construya un sistema donde todo tribute a los sistemas de información que se están planteando para optimizar lo que se refiere precisamente a los trámites a los venezolanos, la vinculación a las personas y sobre todo quitar el elemento tedioso de lo que significa hacer la cola, hacer el trámite y sobre todo los ejemplos de corrupción que todos conocemos que ocurre precisamente asociado a quienes tramitan información y documentos. Y por si no fuera suficiente, más preguntas. ¿Qué pasa si no estoy en mi vivienda el día del censo, Carolina Ruiz? Sí, no hay ningún problema. Fíjate, son dos etapas y es muy importante irlo perfilando. La primera etapa ocurre con una observación desde el punto de vista de la vivienda. Ahí qué es lo que se hace, cuál es la edificación, qué características tiene la edificación, los servicios que presenta la manzana y imagínate la utilidad que tiene eso para el diseño desde el punto de vista de la política pública. Ahí se fija lo que corresponde a la calcomanía de la unidad inmobiliaria. Si la persona está en la vivienda, podrá suministrar algún dato adicional vinculado a la vivienda y si no, simplemente se fija esa etiqueta. Cuando la persona llegue, en la noche, en el momento que llegue, puede o bien escanear esa etiqueta y puede efectuar labores de autoempadronamiento. Nosotros vamos a anunciar en qué momento arranca el autoempadronamiento. Es decir, la persona puede decir, este código yo me verifico, entro a la plataforma y luego empieza el resto del proceso. Es decir, que no habría ninguna novedad en el caso que la persona no esté. Esto corresponde a la primera fase, que es la cédula inmobiliaria. En la fase que corresponde al empadronamiento censal, vamos a anunciar los cronogramas para que existan las previsiones precisamente en relación a este tema. Me están escribiendo por mensaje de texto, un mensaje que es larguísimo, pero voy a tratar de resumirlo. Mi hermano se fue del país y él es el titular de la vivienda. Debe ser de la Gran Misión Vivienda Venezuela, porque dice que es GBMM. Mi hermano se fue del país y yo estoy viviendo en su casa de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Si él no está, cuando hagan el censo, ¿pierdo la vivienda? En lo más mínimo. Ahí voy a aprovecharla con mucho respeto a la persona y voy a aprovechar el ejemplo. Primero que no, la respuesta es no, pero voy a aprovechar para hacer referencia a esto. El censo, hay una suerte que siempre se mueve en los temores, en la suerte de jugar con los miedos. Además es una forma de hacer política muy cobarde, que es pretender invocar el miedo de la persona para tratar de avanzar sobre algo. Y ese miedo normalmente se funda sobre la ignorancia de lo que significan los procesos reales que ocurren. El censo es un mecanismo estadístico de muestreo y un mecanismo de información. El censo no es una notaría. El censo no mide la propiedad. El censo no certifica la propiedad que tenga o no tenga una vivienda. Y no efectúa ninguna labor que tenga que ver precisamente con la propiedad desde el punto de vista de los inmuebles. ¿Qué es lo que se pregunta? Y quien quiera puede entrar a la página del Instituto Nacional de Estadística y ver todos los censos en Venezuela desde 1873 a la fecha. Y puede encontrar ahí, por ejemplo, que una vivienda dice vivienda desocupada. En Venezuela hay más de 800 mil viviendas que son desocupadas. Viviendas ocasionales, que son las personas que tienen una vivienda en la playa y bueno, van y usan la vivienda en la playa y regresan a su casa. Vivienda que está en alquiler. Vivienda que está por permuta. Hay mil formas de propiedad que tiene una vivienda. El censo no hace nada con eso que no sea evaluar el dato en sí mismo. ¿Qué importancia tiene evaluar un dato? Si tú tienes, por ejemplo, una cantidad enorme de población que está de inquilinos, tú tienes que hacer una política desde el punto de vista de Estado precisamente para esa población. Si tienes una cantidad de población de joven que no tiene vivienda, tienes que prever la construcción de las viviendas para esa población joven. Si tienes una cantidad de población que son adultos mayores, que viven solos y están en un piso 5, en un piso 10, lo que sea, tienes que prever que esas personas tienen un padecimiento probablemente proyectado en función de salud y que, bueno, que les va a afectar la condición de vida si no hay una mejora desde el punto de vista de esas edificaciones. Es decir, que lo que se procura en un censo es medir la realidad para optimizar la política pública. Adicionalmente, nosotros estamos arrancando el plan de la patria y el plan de la patria dispone una cantidad estadística de muchísimo rigor, de muchísimo nivel. Son 320 indicadores que tiene el plan de la patria. Nosotros tenemos uno de los planes de desarrollo económico y social de la nación que es vanguardia en incorporar en este momento los objetivos de desarrollo sostenible del sistema de Naciones Unidas. Es decir, nosotros estamos incorporando toda la cartilla del sistema de Naciones Unidas, lo incorporamos nuestros indicadores. A nivel mundial, muy pocos países, esa es la discusión que existe en el sistema de Naciones Unidas, es cuántos indicadores del sistema de Naciones Unidas tienen capacidad los países de satisfacer. Nosotros, anteriormente al censo, tenemos capacidad de 140 indicadores de los cerca de 230 indicadores que están en medición de los ODS. Nosotros con esto incorporamos en la batería censal lo que corresponde al resto de indicadores que nos faltan precisamente para atender los máximos estándares. ¿Para qué se hace un censo? Se hace precisamente para ver, para vislumbrar, para cuantificar, para tener la posibilidad de optimizar la política pública. Bueno, vamos a seguir con más preguntas porque las redes están desbordadas, así me lo está diciendo la productora general, Alenis Tesara. ¿Cuál es la diferencia del nuevo censo con el sistema patria? Y la segunda pregunta, buenas noches, saludos desde el Guarico. ¿A partir de cuándo sería iniciado el censo? ¿Cuál es la diferencia con el sistema patria y cuándo se iniciaría el censo? Son dos preguntas. Sí, el sistema patria corresponde a una política de protección del Estado, del gobierno, que genera procesos de bonos, procesos de protección desde el punto de vista social. El censo, y hace una valoración específicamente con la cantidad enorme, pero la cantidad de personas que tiene carnetizadas desde el punto de vista de la plataforma patria, cerca de 18 millones de personas que están carnetizadas dentro de la plataforma patria. Y hace una tabulación vinculada a los mecanismos de protección que tenga. En el caso del censo, es una batería de encuestas, son cerca de 100 preguntas que se tienen formuladas a nivel internacional, tienen preguntas históricas que se vienen formulando, que tienen que tener el rigor para poder tener la secuencia desde el punto de vista histórico, poder ver la evolución que tiene una conducta determinada, pero adicionalmente se efectúa sobre todo el universo absolutamente, no solamente sobre el universo que efectivamente está inscrito en la plataforma patria. Es decir, que puede complementar políticas de protección que se implementen a través de la plataforma patria, pero tiene una cobertura todavía mayor. En cuanto a las fechas, va a ser por oleadas. El proceso que se va a venir esté efectuando, nosotros vamos a anunciar los cronogramas que se van a tener teniendo. En un momento, todo el país va a estar absolutamente en la oleada de levantamiento. Es muy importante que se vea que hay un proceso circunscrito. Al caso urbano, hay un énfasis especial que estamos haciendo en la misión vivienda, precisamente porque, es un elemento bonito, los segmentos censales donde está hoy la misión vivienda no existían en el año 2011. Es decir, nosotros tenemos hoy cerca de 2.800.000 viviendas que no existían en el año 2011. Y eso ha llevado a una suerte de actualización, de información, de actualización cartográfica, y por eso ahí se va a hacer un énfasis especial. El otro corresponde a los sectores rurales, y hay unas énfasis especiales muy importantes que se van a hacer, que tienen que ver con nuestros pueblos indígenas, que son énfasis especiales que va a tener precisamente el censo. En la boleta censal se han incorporado temas estructurales del plan de la patria, desde el punto de vista de la visibilización. Hay preguntas vinculadas al tema de nuestros pueblos afrodescendientes, hay preguntas vinculadas a nuestros pueblos indígenas, hay preguntas vinculadas específicamente al tema feminista, todo lo que significa el tema género. Es decir, hay temas que se incorporan y que modernizan lo que son los estándares desde el punto de vista de las preguntas que se tienen en un censo. Y a propósito de las preguntas del censo, tenemos dos preguntas más, vamos de inmediato a verlas. Carlos José Arrioja, 360 en directo, buenas noches camaradas, hay oportunidad de trabajar en el censo, me gustaría participar. Y una segunda pregunta, saludos, ¿qué pasará si en alguna vivienda no permiten el censo, y mucho menos colocar la etiqueta? Está buena esta pregunta. Sí, mira, el censo en cuanto a las personas para participar, lo único es tener los altos estándares desde el punto de vista de formación, el tema de la territorialidad, que es un tema muy importante que se ha tenido. Y nosotros a través de las oficinas regionales del Instituto Nacional de Estadística, tenemos precisamente lo que corresponde a lo que son los verificadores, posteriormente a lo que son los empadronadores en campo, y lo que corresponde a los cuerpos de servidores. En este momento, a los cuerpos de supervisión. En este momento tenemos un amplio estándar desde el punto de vista de lo que ha sido el avance, como decía, desde el año 2018 se han venido avanzando en una cantidad de partes, en este último tiempo, ya en la fase de ejecución del censo, lleva a unos componentes adicionales. Si alguien decide no abrir la puerta, si alguien decide no suministrar información, bueno, yo lo que puedo referir en este momento es que se pierde una oportunidad enorme, precisamente de estar en la contabilidad, lo que significa un país, cualquier país del mundo tiene precisamente la contabilidad, desde el punto de vista de la información se han generado mecanismos, precisamente como el autoempadronamiento, para que la persona pueda hacerlo, este motus propio pueda generar la información que tiene, y bueno, y un censo lo que tiene precisamente es la oportunidad de contarse, no sea que alguien de repente, por un miedo que le infringan, un miedo que se le genere, pierda la oportunidad de tener las llaves, precisamente de entrar a todos los sistemas de información y de simplificación de trámites. ¿No es obligatorio entonces? No, lo que hay es precisamente la necesidad de que se suministre la información, nadie va a obligar y a tumbarle la puerta a alguien para que se suministre información, si la persona no quiere abrir la puerta, no quiere suministrar la información, bueno, eso es un rasgo que tiene la persona, que tiene ahí, nosotros no vamos a caer en diatriba, nosotros no vamos a permitir que se cree una polémica, ni se pretenda politizar de una manera tan absurda, un proceso como este, y sobre todo con una, procurar afectar desde el punto de vista de la psiquis al venezolano, este es un momento de fiesta, es un momento de inclusión, es un momento de vernos todos reflejados, hay una constante de algunos sectores políticos que no hacen absolutamente nada, no mueven un dedo absolutamente por nada del país, pero también quieren que el país no se mueva, el país tiene que moverse, el país tiene que desarrollarse, y el país tiene precisamente la visión de tener los más altos estándares. Mira, dime tú, ¿qué mayores garantías? Es decir, que tenemos la visión histórica desde el punto de vista de un instituto nacional estadístico como el que tenemos, tenemos una visión desde el punto de vista del instituto geográfico como el que tenemos, tenemos una ley, que es una ley constitucional, esto que está aquí no es un juego, esto que está aquí es una ley constitucional, y esta ley constitucional establece que debe haber un sistema estadístico y geográfico nacional, es un mandato de una ley constitucional, o sea, eso no es un juego. Y en esa ley se supone que el censo va a ser empleado como una fuente de modernización del sistema de datos venezolano, ¿y para qué es la modernización? Bueno, para que ustedes ciudadanos o ciudadanas no tengan que hacer una cola y le pidan 500 trámites, para que cuando a ustedes le piden una carta domiciliaria, no tengan que agarrar e ir a tal sitio, a tal sitio, a tal sitio, y agarrar y tener no sé cuántas firmas o lo que sea, sino que sencillamente usted dice, este es mi código QR, y con este código QR yo tengo las puertas de entrada al sistema de información. Y me están preguntando por otras puertas, pero son las puertas de entrada a su cuenta de Twitter, que la gente me la está pidiendo en este preciso momento, porque creo que mucha gente tiene preguntas sobre este tema, y yo quisiera aprovechar la oportunidad para que Ricardo Menéndez le dé el Twitter a la gente que nos está sintonizando. rmenendesp, arroba rmenendesp. Bueno, gracias al vicepresidente sectorial, Ricardo Menéndez, por su amable participación en este programa de 360. Agradecemos la presencia del ministro y vicepresidente sectorial, y vamos a una pausa en 360. Ya venimos.